En el Perú, el 24 de junio celebramos el Día del Campesino. Desde Condesán queremos saludar a todos los campesinos y campesinas que día a día se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de sus familias. Reconocemos el enorme aporte a la vida cultural, social, económica y ecológica en nuestros países. Seguiremos trabajando para que ese aporte sea más reconocido, más valorado y mejor retribuido. Ese es nuestro compromiso. ¡Feliz día hermanos y hermanas! ¡Causachum, Perú!